Es que yo entiendo precisamente que ahí está un poco la tragedia del humano, ¿no? O sea, yo a lo mejor tengo esta intención de comunicarte algo. Pero para empezar, yo me preguntaría si para mí mismo me lo puedo decir de forma clara, que ya es también otro problemón. Pero para seguir, digamos, el que yo pueda decírtelo a ti como interlocutor, también creo que plantea ese problema. Pues yo te quiero expresar que fui muy feliz por tal cosa. Y te lo intento decir, pero a lo mejor tú no entiendes, o sea, como que nunca queda entendido de la otra parte del todo o captada la experiencia del otro. Porque siempre hay como un barranco que nos separa. Sí, es decir, bueno, a mi punto de vista el lenguaje es subjetivo. Entonces el lenguaje depende de cada sujeto. Y entonces ahí entran varias situaciones. Pero eso no significa que no existe también una convención que nos haga, entre comillas, entendernos. Claro, claro, claro. Entiendo, por ejemplo, hay un libro de un analista que se llama Asbel Hernández, a quien le mando un saludote. Que bueno, dice esto de como no podemos poseer al otro, pues nos creamos la imaginación y el erotismo. Entonces, a mí me parece como una analogía muy bonita con respecto a lo que estamos hablando. O sea, dentro de dos personas, si los queremos llamar personas, dentro de las dos personas, pues hay un barranco en medio que no les permite tenerse uno al otro, o que no les permiten hacer de dos uno, pero a través del lenguaje pueden, digamos, hablar o tener un diálogo. No sé qué piensas de eso. Pues, sí, es decir, creo que, si bien dijimos que el lenguaje es subjetivo, depende de cada sujeto, hay una convención social. Y ahí también, podríamos decir, actitudes del lenguaje, una reflexividad en el lenguaje. Es decir, si nos metemos en las funciones que el lenguaje mismo tiene, o las propiedades que el lenguaje mismo tiene, entre ellas está el poder reflexionar sobre lo que uno dice, o reflexionar incluso de, a ver, o sea, el metalinguaje, cuando hablamos de metalinguaje, es el lenguaje mismo refiriéndose al mismo lenguaje. Es decir, yo con una, vuelvo a lo mismo, la parte de la enunciación misma, ¿no? ¿Cómo es que, o sea, yo te puedo decir, yo estoy aquí, pero ¿qué implica ese yo? Y ahí entraría incluso la filosofía del lenguaje y otras complejidades de las disciplinas que entran, o que se interrelacionan con el lenguaje mismo, ¿no? Porque ¿qué implica ese yo? O sea, yo, Carla, puedo concebirme de cierta manera, ¿no? Para mí, yo te podría decir, sí, soy lingüista, soy copywriter, soy hermana, soy hija y ya. N cosas, pero mi descripción no coincidiría, tal vez, con la descripción de Javier, o con la descripción de otra persona que me conozca, etcétera, o tal vez habrían puntos en común, pero ¿qué va más allá? Y creo que eso es lo que a ti te interesa como psicoanalista, ¿qué hay más allá del lenguaje mismo? O sea, si bien no solamente es esta estructura de palabras que articulamos, que en su principio da las bases de Saussure, pero que va más allá de, y en su momento, claro, que avanza. O sea, Saussure no solamente quedó, o sea, los lingüistas no solamente se quedaron con esta rama de la lingüística, perdón, teórica, que es la estructura de la lengua, ¿no? De decir, ah, bueno, esto tiene un orden, y el orden siempre es así, ¿sí? O sea, también hay otra parte que es la aplicada, que va más allá de eso, y entonces sí le interesa de cómo haces el uso de ese discurso, y qué intenciones tienes cuando lo haces, y cómo es que a través de, incluso del discurso mismo, del habla misma, puedes provocar diversos efectos. Ok. Entonces, como tú decías, o sea, si el lenguaje, o sea, si las palabras incluso atraviesan, a mí me parece muy metafórico y muy bonito, etcétera, pero sí, claro que, o sea, yo te podría decir incluso también a mí, por qué me gusta el arte, la literatura, porque claro, o sea, sí te podría decir que para mí, sí, las palabras atraviesan. ¿No? Desde este punto, claro, que si lo quieres ver metafórico, pero sí. O sea, lo cierto es que, a ver, también por qué hay malentendidos a veces entre hombres y mujeres, o por qué hay malentendidos incluso en el mismo trabajo, y que entonces actualmente entran los que llaman consultores de comunicación, ¿no? y que te dicen, oye, este, es que esto es solamente un malentendido, tal vez si lo hubieras hablado con tu empresa, ¿por qué hay malentendidos en la lengua misma? Justamente porque existe esto, o sea, yo no he visto lo que tal vez tú percibes, y lo que tú percibes tal vez no es mi percepción, no es mi contexto. Sí. No siempre es mi contexto, entonces. Hay algo que nos delimita como otro, como una alteridad, y que nos permite, que a pesar de que tenemos lenguaje y tratamos de hablarnos, y tratamos de que el otro entienda, pues no deja de ser otro, como alteridad y como diferencia.